Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Miren Saavedra y hoy vamos a hablar sobre el programa séptimo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia en su temporada 2023. Para ello contamos con la presencia de Boimar Arancibia, director artístico de la Orquesta Sinfónica, y Jorge Núñez, cantante lírico del coro Orfeón, que será parte de este programa. Bienvenidos Boimar y Jorge. Muchas gracias Miren, un verdadero gusto poder compartir tanto contigo como con Jorge para hablar un poquito de nuestras actividades. Gracias Miren por la invitación, un placer estar en tu programa y aquí con el maestro Boimar para hablar de este programa. Participo del coro Orfeón, muy honrados de la invitación que nos hizo la Orquesta Sinfónica. Maestro Boimar, ¿qué es lo que está preparando la orquesta para esta próxima presentación? Claro que sí, tenemos el gusto de cerrar nuestro primer semestre de esta temporada anual. Ha sido un semestre muy activo. Hemos tenido una diversificación de música. Recuerdo hemos tocado una chaya sinfónica con la Monseñar Nueva Sensación, donde hemos tocado muchísima, pura música boliviana en realidad. Hemos tenido un concierto dedicado a Mozart, un concierto integral dedicado a Alberto Villalpano. En fin, hemos estado con muchísima actividad tocando música muy, muy diversa, porque nuestro objetivo es acercarnos a un público distinto. Recientemente hemos hecho La Flauta Mágica, una versión narrada para niños. Hemos tratado de simplificar esta historia maravillosa y acercar a los niños a lo que es el mundo de la ópera. Y la hemos narrado y la hemos contado en español, la hemos cantado en español, y ha sido también una actividad bastante interesante. Y ahora para cerrar este semestre, estamos tocando una de las, quizás la obra más emblemática de la música sinfónica, que es la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? Pero aparte de eso, estamos enriqueciendo este programa con dos obras muy, muy interesantes. Estamos reestrenando el ballet Amerindia de José María Velasco Maidana. Es un ballet que se ha escrito en 1938 y que, si bien ya, gracias a un trabajo musicológico que se ha venido desarrollando con mucha anticipación, principalmente por el investigador Daniel Calderón, estamos reestrenando como ballet, porque ya hemos tocado esta música de alguna forma, pero poniéndola en su totalidad como el ballet. Es la primera obra, el primer ballet boliviano escrito, ¿no? Así que es muy importante y muy simbólico, y el tema Amerindia es justamente eso, ¿no? Una proyecta al indio Aymar, al indio Quechua, digamos, como una reserva cultural de la humanidad. Es una cosa muy interesante. De una estética, además, bastante, bastante atractiva, ¿no? Entonces, ese es un importante hito cultural boliviano que estamos realizando en cada uno de nuestros programas, excepto en la flauta mágica, porque es una ópera muy grande y ya no había espacio. Pero en todos nuestros programas, desde hace un año, un poco más de un año, incluimos una obra boliviana en todo lo que hacemos, ¿no? Y de todo tipo, creemos que la Sinfónica Nacional sea una palestra de la cultura nacional, que no solamente toque obras sinfónicas bolivianas, no obras contemporáneas bolivianas, sino también obras antiguas de la época republicana, de la época misional, también música boliviana urbana, hemos tocado con muchos artistas, el Papiri en su momento, ¿no? Que sí, estamos trabajando en el sentido de música folclórica y música nativa, también hemos tocado muchos arreglos de música nativa. Entonces, la inclusión de Amerindia es muy, muy importante, este reestreno que estamos haciendo. Y finalmente, pero no por eso menos importante, una pequeña cantata de Mozart, una obra pequeña, pero que de alguna manera resume la genialidad de este maestro, que es la pequeña cantata amazónica. Y tenemos el gusto de participar con el coro Orfeón, un coro que está haciendo un trabajo estable, un trabajo maravilloso, un trabajo de calidad. El coro Orfeón ya participó con nosotros en actividades anteriores, por ejemplo, como hicimos el programa de Alberto Villalpano, se reestrenó al mar de Alberto Villalpano con un coro masculino. Entonces, qué mejor que convocara a este grupo selecto de voces de nuestro medio, que como te decía, hay muchas iniciativas corales muy interesantes, pero el coro Orfeón está, yo creo, consolidándose como un ensamble vocal profesional de puras voces varones, y que ahora tiene a cargo a la maestra Beatriz Méndez como su directora, una excelente cantante, una excelente pedagoga y una excelente directora coral también. Así que, como te digo, están todas las cartas sobre la mesa, es una oportunidad que creo que vale la pena estar, vale la pena escuchar. La quinta sinfonía la conocemos todos, pero no hay nada como escucharla en vivo, ¿no? Descubrir al coro Orfeón en esta faceta, en esta obra sinfónico-corales, es maravilloso, y saber qué se hacía en 1938, Velasco Maidana componiendo acá en La Paz, Amerindia, creo que es un programa muy interesante. Jorge, entonces, comentame cómo se está preparando el coro para esta presentación, ya con la experiencia previa junto a la Orquesta Sinfónica, y ahora ya, también, ¿cuáles son los retos con esta obra? Sí, justamente, como mencionaba el maestro Weimar, el Orfeón viene haciendo un trabajo ya de bastantes años, inicialmente con el ideólogo de este proyecto, que es el maestro Carlos Cillanes, que en paz descanse, que nos dejó producto de la pandemia, lamentablemente, hace un par de años. Y, bueno, yo tuve el gusto de ingresar a la Orfeón en la última etapa, antes de que nuestro maestro falleciera, tristemente. Y, bueno, todos los miembros que quedamos como parte del coro, hicimos un compromiso de continuar el trabajo de Carlitos, en el sentido de siempre buscar mejorar cada vez más el nivel coral, el nivel de estudio, de formación, de calidad vocal, y creo yo que hemos encontrado la mejor sucesora en cuanto a la dirección, que es la maestra Beatriz Méndez, que ya lleva prácticamente un año con nosotros, ya ha comenzado, o viene desde el año pasado, siguiendo un poco el trabajo y con muy buenos proyectos, uno de los grandes pasos que hemos dado es firmar justamente un convenio con la Orquesta Sinfónica, gracias al maestro Beymar, y, bueno, las gestiones de nuestra directora y nuestros coordinadores, y creo yo que estamos haciendo un trabajo interesante, ya cuando hicimos en ocasión de las obras de Villalpando, pudimos interpretar nuevamente la obra El Mar, una obra magnífica, que si bien en las partes corales o la parte del coro de los varones era muy corta o muy pequeña, tiene sus dificultades, lo mismo pasa ahora en la cantata amazónica, que es una pequeña cantata, como dice el maestro, que dura aproximadamente 15 minutos en realidad, pero es de una complicación musical, que muestra realmente la genialidad que tenía Wolfgang Adéus Mozart, y si bien el coro también tiene partes muy concretas, al principio y al final de la cantata, muy breves, pero de una complicación al cantarla, muy interesante, ha sido un desafío para nosotros, es un coro a tres voces, solamente masculino, y bueno, es la primera vez, por ejemplo, y debo confesarlo, que voy a cantar una obra en la voz de Tenor II, yo soy barítono, entonces es un esfuerzo, llegando a registros un poquito altos, es un trabajo que también ha hecho la maestra con nosotros, de ir seleccionando la voz más adecuada para las diferentes cuerdas de voz, entonces tenemos también dos sublistas muy buenos, profesionales, Carlitos Apasa, que es un penor de, que es estudiante en la carrera de canto lírico del Conservatorio Nacional de Música, y además también Gustavo Linares en la cuerda de barítono, son nuestros dos solistas del Orfeón que van a cantar esta obra. Qué lindo, cómo se preparan. Wemar, comentándonos entonces días, horarios, entradas, para poder ver la presentación de la Orquesta Sinfónica y el Coro Orfeón. No, cómo no, Mílen, la orquesta buscando democratizar la música, qué queremos decir con democratizar la música, compartir nuestra música y acercarnos a todas las personas, no solamente en precios, porque nuestros precios son muy accesibles, que van desde los 15 bolivianos, sino también en contenido, como te decía, hemos tocado música tan diversa, de todo tipo, para acercarnos al público, al público joven, al público que luce la música contemporánea, al público quizás con un poco tendencias más clásicas, cuando hemos hecho Mozart, un programa específico para Mozart, etc. Entonces, bueno, nuestros conciertos son la próxima semana, 5 y 6 de julio, a las 8 de la noche, acá en el Centro Sinfónico Nacional. Las entradas son desde 15 bolivianos, dependiendo de la ubicación, y va subiendo gradualmente, 70 hasta 140 bolivianos, en la mejor parte de Mezzanine, digamos. Así que creo que no hay excusas para venir a escuchar, tenemos un precio preferencial también, una entrada de 20 bolivianos, para adultos mayores, niños, personas con capacidades diferentes, que pueden venir con 20 bolivianos, elegir el lugar que quieran, acá en el Centro Nacional, y también se pueden hacer reservas, al 2, 14, 53, 53. Así que la invitación está abierta, es una gran oportunidad de escuchar esta música, y cerraremos con la emblemática Quinta Sinfonía Beethoven. Normalmente esto es democratizar la cultura, que toda la población pueda tener acceso a este tipo de presentaciones, además de la mano de músicos, de intérpretes, y de un coro de realmente alta calidad. Jorge, entonces comentamos un poco cuál es tu expectativa, y también del coro, respecto a esta presentación, poder presentar estas obras ante el público, que es la respuesta que esperan del público también. Sí, justamente, invitamos a toda la audiencia de tu programa, la masiva audiencia del medio de comunicación, también a acercarse al Centro Sifónico Nacional, que es muy emblemático para la ciudad de La Paz, yo diría, es la única ciudad en el país que tiene un teatro específico para actividades sinfónicas, es el hogar de nuestra querida orquesta sinfónica, y bueno, creo que el trabajo que está haciendo a la batuta del maestro Weimar, en los últimos años está, creo yo, rindiendo frutos, porque vemos cada vez más jóvenes, vemos niños acercándose a la música clásica, a la música culta, digamos, y eso es lo que necesitamos, más espacios a abrir las puertas a gente que a veces, o a público que no se imaginaba de repente, yo mismo he tenido muchas experiencias con amigos, en la última actividad que justamente mencionaba el maestro, haber hecho la flauta mágica con una actuación de teatro, y además en español, la noche en los museos, primera vez que veía el Centro Sifónico, de bote a bote, la gente parada, esperando para que salgan algunos y entren otros, realmente creo que ha sido muy exitoso, y como digo yo, si tienes la capacidad de llegar al corazón o a la mente de un solo niño haciendo cultura, ya deberías sentirte satisfecho, y creo yo que está en ese camino la orquesta sinfónica, abriendo, democratizando, haciendo música folclórica, creo que eso es el buen camino, y sin dejar de lado las grandes obras, las clásicas, como este caso, acercar a genios como Beethoven, como Mozart, como Velasco Maidana, no olvidemos que en Bolivia también tenemos genios musicales, y es justo creo rendirles ese homenaje y tocar su música, yo creo que la expectativa siempre va a ser de un artista tener el teatro lleno, la mejor atribución que tenemos los artistas es el aplauso, y ver el teatro lleno, y bueno, como dijo el maestro Weimar también, las entradas son accesibles, y como los esperamos en 5 y 6 de julio, va a ser un gusto para el Orfeón, somos 14 voces masculinas, toda la orquesta, en la dirección del maestro Weimar, creo que va a ser un lindo concierto. Weimar también, si se puede, nos comentamos un poco cómo ha sido este primer semestre en los programas de la orquesta, si nos puedes adelantar un poco que se viene en el segundo semestre del año. Claro que sí, ha sido un semestre, como te decía, al empezar la entrevista, muy intenso y muy diverso, hemos tenido muchas actividades, dos conciertos dedicados exclusivamente a niños, me da permiso por favor, ha sido un concierto con obras del maestro Nicolás Suárez, compuestas y orquestadas, arregladas por él, ha sido un éxito total, ha sido muy linda la recepción que han tenido por los niños, lo que decía Jorge realmente me conmueve, porque después de los conciertos yo suelo acercarme a la gente, a esperar ahí en el folle del teatro, hablar con algunas personas y ver que niños se te acerquen, que niños queden fascinados con el sonido de la orquesta, es conmovedor, ¿no? Luego hemos tenido esta flauta mágica para niños, que ha sido también una experiencia muy interesante, porque hay mucha gente que conocía la flauta mágica y me dice, bueno, yo soy melómano, escucho la flauta mágica desde hace mucho tiempo, pero ahora la he entendido realmente, porque la hemos descifrado así, muy sencillito, en español, todo se cantó en español, en medio actuado, hemos trabajado con el teatro Los Cirujas, en ambas presentaciones para niños, tanto con Nicolás Suárez como en la flauta mágica, un teatro especializado en niños, que han adaptado maravillosamente el cuento, ¿no? Y lo han hecho además divertido, hemos reído de principio a fin con la flauta mágica, y es un primer acercamiento justamente a que los niños conozcan un poquito lo que es esta experiencia de la ópera, y por medio de los niños y los padres también, ¿no? Porque por traer al concierto a los niños, los padres descubren la orquesta, descubren las sonoridades, y el año pasado hemos tenido como cinco programas en total destinados a los niños, hemos hecho el año pasado El sapo que quería ser o Estrella, un cuento de Óscar Alfaro musicalizado por el compositor boliviano Franz Tercero, que también ha sido un éxito, hemos ido hasta la Feria del Libro con este programa. Entonces, solamente resumir esto que lo que estamos haciendo para un público infantil, en este tiempo que estamos en estos dos años, hemos batido nuestro récord en presentaciones infantiles, hemos tenido más conciertos infantiles que en los últimos diez años juntos, ¿no? Estamos tratando de cautivar a un nuevo público, porque, bueno, los tiempos son difíciles, la gente cada vez se concentra menos, está más pegada al celular y es difícil venir a escuchar una sinfonía que dura más de una hora, digamos, entonces queremos, apostamos a gente joven, a un público nuevo, vamos a seguir con esto el segundo semestre con algunas sorpresas, este primer semestre hemos trabajado con dos grandes directores invitados, como es el maestro Ramiro Soriano y el maestro Sergio Prudencio, que han dirigido unos programas muy exitosos también, y hemos tenido solistas, el segundo semestre vamos a seguir en la misma línea, sobre todo solistas bolivianos, solistas jóvenes, que merecen una oportunidad de tocar con nosotros, y de brillar con conciertos muy interesantes, vamos a tocar el concierto dos de Rachmanino, por ejemplo, porque se cumplen 150 años del nacimiento de Rachmanino, interpretada por nuestro pianista de la orquesta, el maestro Geri Ticona, un gran talento boliviano que va a estar tocando esto, vamos a tener algunos directores invitados, como Sebastiano de Filippi, un director, excelente director argentino, que ha venido en anteriores veces a la orquesta, ya tiene una relación directa con nosotros, que nos va a estar visitando, en fin, vamos a tener a Raquel Maldonado, directora boliviana, mujer, también visitándonos para tocar con nosotros, vamos a estrenar un concierto para quena y orquesta del maestro Alberto Villalpano, con la gran solista Carla Derpik, así que muchísimas cosas este año, este segundo semestre, muy interesante, lo que sí, si bien Jorge nos contaba que la noche de museos, que era un sábado, que nosotros, nuestro programa era la noche del patrimonio cultural organizado por el ministerio que es nuestro interfector, estábamos rebalsando, el problema es que a veces como nuestros conciertos son miércoles y jueves no tenemos tanta asistencia del público, sin embargo, invitamos al público a que venga a escuchar la orquesta, la gente que por primera vez escucha la orquesta siempre queda asombrada por la experiencia, porque no solamente es ponerse audífonos y escuchar una música interesante, sino es ver a los músicos, ver cómo nos comunicamos, ver cómo respiramos, ver cómo se producen los instrumentos y obviamente el sonido no tiene comparación ni con el mejor video de YouTube que se puede encontrar, ¿no? Entonces, invitamos a todos nuestros conciertos son regularmente cada dos semanas y media, el año pasado hemos batido el récord de presentaciones en el Centro Sinfónico Nacional, hemos batido el récord en obras bolivianas interpretadas por la orquesta en el Centro Sinfónico Nacional, este año vamos a tener un concierto en Tiaguanaco, muchísimas sorpresas, estamos trabajando para eso y bueno, para que la orquesta sinfónica nacional sea de todos los bolivianos, a veces nos reclama la gente con todo el derecho, nos dicen, ¿por qué no vienen a Sucre, a Cochabamba, a Tarija? Estamos trabajando para esto, ojalá pronto lo podamos lograr, no es fácil mover un grupo tan grande de gente, pero queremos hacer una gira nacional, también estamos trabajando en ese sentido, con el apoyo también de nuestro entetutor del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarización, así que bueno, ya te he contado cómo va y cómo estamos viendo este próximo semestre. Genial, lo que nos adelanta está increíble con todo lo que está preparando la Orquesta Sinfónica Nacional, muchísimas felicidades, Weimar y muchísimas gracias, entonces la invitación está hecha 5 y 6 de julio en el Centro Sinfónico Nacional en la Ciudad de la Paz, el programa de la Orquesta Sinfónica Nacional con obras de estos tres genios, Beethoven, Velasco, Maidana y Mozart, muchísimas gracias Weimar y Jorge por compartirnos, por adelantarnos un poco sobre lo que se viene en esta presentación y realmente hacernos antojar de esta experiencia en vivo. El espacio de todas las voces está abierto para todas las novedades que vengan con la orquesta, y también con el coro y les deseamos muchísimo éxito en estas presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, miren, gracias por el espacio. Gracias, Jorge. Un gusto. Hasta la próxima. Que estén muy bien.